Alrededor de 350 personas conmemoraron el Día Mundial de la Bicicleta con la Megarodada de 9 Kilómetros, organizada por el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, para fomentar el uso de la infraestructura ciclista y promover la movilidad sustentable. Personas de todas las edades compartieron su interés por el uso de la bicicleta, así como recomendaciones para quienes emplean ese transporte. Creo que es una forma saludable ya de transportarse, ¿no? Porque pues estás así fomentando la actividad física, sobre todo para personas que están ocupadas, personas que no tienen el tiempo de ir a un gimnasio o algo por el estilo, entonces transportarte por bicicleta puede ser algo pues bueno para tu salud. ¿Te gusta andar en bicicleta? Sí, acá, bueno, mi figura. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta de andar en bicicleta? Me gusta. ¿Sí? Sí. ¿De qué color es tu bici? La lanza. Yo ya tengo casi 60 años, este, y bueno, el subirme a la bicicleta me desconecta de mi vida habitual, ¿no? O sea, al subirme a la bicicleta me convierto en otra persona, o sea, libre, o sea, todo lo disfruto, el aire, la sombra, el sol, todo, todo, todo. Que utilicen los implementos de seguridad, que son los que es el casco, las luces, la luz trasera, la luz delantera, siempre es necesario tener, mientras más luces tengamos, mejor, es para la seguridad de nosotros. Tras partir de la Glorieta de la Paz, los ciclistas hicieron una parada en el punto de hidratación ubicado en la explanada del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y concluyeron en el Parque Lineal Los Paseos, donde los asistentes disfrutaron de un bazar y función al aire libre y firmaron un compromiso con la movilidad más segura, eficiente y sustentable. Con imágenes de Juan Velásquez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.